Siempre les digo, la relación necesita tres pilares Estabilidad, compatibilidad y compromiso desde la honestidad Bueno, la compatibilidad puede estar dada por muchas cosas Hay muchas cosas que pueden darle incompatibilidad a una relación Bueno, uno de los puntos más importantes que le puede dar incompatibilidad a una relación Son las finanzas personales Y esto es algo que no se habla seguido en las relaciones ¿Por qué? Porque hablar de dinero es tabú Ni siquiera en las familias se habla de dinero Es como que el dinero es un tema tabú que no se puede hablar Pero es importante saber todo el tema de las finanzas económicas de tu pareja Más que nada, específicamente, cuáles son sus hábitos de gastar dinero, de invertir dinero O inclusive si tiene algún plan o si tiene alguna deuda financiera Es importantísimo estar alineados en cuanto a eso Porque, como dije, esto es algo que no se habla Pero no tener expectativas de finanzas personales alineadas Es una de las causas más comunes de divorcios No son engaños Hay cosas que son también igual de importantes Entonces, las finanzas son algo importante que la pareja tiene que hablar y estar alineados Así que, importante ya tener en cuenta Espero que ayuden, nos vemos en la próxima Chau Algo que no se habla muy frecuentemente pero que es muy importante en la pareja Es el dinero La visión que cada persona tiene acerca del dinero ¿Sabes por qué? Porque ¿Sabes cuál es una de las causas más frecuentes de divorcio? ¿Sabes cuál es una de las causas más frecuentes de divorcio? Problemas financieros Por lo tanto, si las dos personas no están alineadas en cuanto a su visión del dinero Eso a largo plazo va a traer conflicto O sea, cosas tan básicas como gastamos todo lo que nos entra Guardamos una parte para invertir Guardamos una parte para ahorrar ¿Cómo consumimos? O sea, todas esas cosas hay que hablarlas antes de casarse ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cuánto vamos a gastar en cada cosa? Todo eso es extremadamente importante Y pueden ser conversaciones difíciles de tener Pero mejor tenerlas antes de casarse Que luego tenerlas Y arrepentirse porque piensan distinto La mujer sana no quiere tres cosas Ojo, la mujer interesada Bajas tu nivel económico y te deja de una Pero la mujer sana Tres cosas hay que no quiere Número uno No quiere bajar su nivel de vida Por lo tanto, si su nivel de vida está linkeado a tus ingresos Bueno, tarde o temprano Si eso baja, le va a afectar Número dos La mujer no quiere sentirse estancada Si se estanca porque tú te estancas Típicamente deja Y número tres La mujer no quiere estar como un hombre quedado Si tú, por ejemplo, tienes problemas económicos Pero te haces cargo Y le demuestras que pese a que te está yendo mal Que es temporalmente Y que tú todavía tienes ambición Y quieres seguir creciendo Bueno, esa mujer si es una buena mujer No te va a dejar marcar mis palabras Espero que te ayude Curso completo en el cual hablo de todo esto y mucho más HombreAlfa, link en el perfil O en comunidadexito.com Nos vemos, chao Esta pregunta te puede salvar la vida en pareja Escuchame bien ¿Cómo te gustaría organizar nuestras finanzas? Juntos Porque es cierto como que A ver, de un punto de vista más conservador Estamos acostumbrados a que el hombre siempre paga Pero Está bueno que cada tanto haya reciprocidad ¿No es cierto? Y me gustó mucho porque también vi bastantes comentarios De hombres específicamente valorando un tipo de mujer así La tiro por ahí Y ustedes pueden pensar o hacer lo que quieran Pero yo recomiendo eso Espero que ayúdenos Hasta la próxima Chao Tienen que pasar dos cosas Para que el hombre dé dinero así Para que no te agarren de cajero automático Escuchame bien Número uno Tiene que ser valorado ese dinero que le das No puede ser darle dinero por darle dinero Es lo mismo que dar halagos por dar halagos No se siente auténtico No se siente genuino Y pierde su valor El mismo día O sea, del mismo modo que El mensajecito que se envía por la mañana De hola, 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 hola Si ya es rutinario Y es darle dinero de forma rutinaria Pierde su valor Y punto número dos Tiene que haber cierto nivel de reciprocidad ¿Qué quiere decir? Puede que la mujer en este caso No ponga el esfuerzo de reciprocidad económico o financiero Pero sí puede ser en base a su esfuerzo que pone emocional Al esfuerzo que pone en abrir, por ejemplo, su agenda para verte Para estar contigo Para nutrir el vínculo Que sea detallista contigo No necesariamente en la parte económica Sino que en la parte afectiva O en la parte de tener detalles contigo O puede también tener actos de servicio Así que hay muchas formas en las cuales En este caso la mujer puede demostrar reciprocidad Pero no le des dinero por darle dinero Porque si no te va a terminar agarrando el cajero automático Espero que ayude Nos vemos, chao Hablemos del 50-50 Antes que nada, esta es una charla para adultos Si no te gusta este tipo de contenido Bueno, puedes seguir Y si te gusta, dale un me gusta Porque motiva el diálogo y demás Pero bueno, ¿qué es el 50-50 antes que nada? Es cuando una mitad se hace cargo de sus gastos La otra mitad se hace cargo de los suyos Evidentemente el 50-50 cambia En base a las etapas de ese vínculo No es lo mismo un vínculo que recién está empezando Versus un vínculo que ya está establecido Y su relación con el dinero Pero, para hablar del 50-50 Quiero hablar de la relación que uno mismo tiene con el dinero Y esto es importante Suponte que yo mañana gano 10 millones de dólares en la lotería ¿No? Y mis amigos y mi entorno saben que me gané esos 10 millones de dólares ¿Qué es lo que sigue? Bueno, salimos a almorzar Y bueno, Andrés ganó 10 millones de dólares Salgo con mis amigos a almorzar Andrés paga la cuenta Bueno, soy generoso, pago la cuenta ¿No es cierto? Y salimos la segunda vez Y bueno, hay un silencio ahí Y Andrés de nuevo paga la cuenta Porque Andrés tiene 10 millones de dólares Le cuesta menos agarrar la cuenta Y a la tercera vez No solo que paga la cuenta Andrés Ya se genera una expectativa Sino que bueno Y tal vez Andrés no lleve a algún lugar lindo De paseo, de visita o lo que sea No, porque Andrés puede Porque tiene esa relación con el dinero Entonces se generan esas expectativas En un vínculo de amistad Por ejemplo ¿Qué es lo que pasa? Para Andrés Que tiene la expectativa De tener que pagar cada vez que salen Ya deja de ser divertido ¿No? Porque antes era Me junto con mis amigos A divertirme A pasarla bien Y ahora es como que Empiezo a sentir que Hay cierta expectativa Que yo tengo que cubrir los gastos Bueno, pasa algo muy pero muy similar En los vínculos de pareja Si el vínculo empieza Donde el hombre tiene que hacerse cargo 100% de los gastos Y la mujer la única responsabilidad Que tiene es ponerse linda Y divertirse Eso al principio puede que esté todo bien Pero a largo plazo Típicamente no es sustentable Porque es un vínculo Netamente transaccional Donde yo estoy pagando Por la belleza de la mujer En este caso Entonces si no hay algo más Que una el vínculo Como proyectos de pareja Sinérgico, creación De experiencias De objetivo Juntos Es literalmente Pagar por belleza O pagar por compañía Llega un punto Que la compañía O la belleza No va a ser No va a ser redituable Por así decirlo Entonces Desde el punto de vista De iniciar Y mantener la relación A largo plazo O sea El 50-50 Tal vez no es lo mejor Pero tiene que haber Cierto nivel de reciprocidad Tal vez el hombre Pueda se hacer cargo Si el hombre es el que tiene El salario más grande O más flexible O más soluble Que el hombre se haga cargo Tal vez de la mayor parte De los ingresos No hay problema Y los gastos No hay problema Pero tiene que haber Cierto nivel de reciprocidad Por parte de la mujer Además de que a la mujer Le sirve empoderarse Tener sus propios ingresos Entonces Las palabras claves Para mantener Esa relación sana Por el largo plazo Son Esfuerzo mutuo Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber esfuerzo Y reciprocidad En los roles Y responsabilidades De ese vínculo Y ahí va creciendo La familia En definitiva Pero bueno No sé ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios Este tema que es un poquito delicado ¿Qué pasa si tu mujer Hace más dinero que tú? ¿Y llega un punto Que no puedes pagar las cuentas? Primero No siempre a la mujer Le interesa que su hombre Gane más dinero Si bien vivimos En un mundo económico Donde el estatus En cuanto a la economía Es importante para la mujer Porque vivimos en un mundo económico Cuando uno sale en citas Uno no va con el estado bancario Y dice Ah bueno gano tanto Y tú cuánto ganas No funciona así En estos casos específicos Donde a ti no te va También económicamente Como a tu mujer Lo que tienes que hacer Es lo siguiente A la mujer En estos casos En la mayoría de los casos Diría No le importa necesariamente Que a ti te vaya mejor Que a ella económicamente Pero lo que sí le importa Y esto es lo realmente importante Es ¿Qué es lo que estás haciendo Ante ese desafío? Si te está yendo mal Económicamente ¿Qué es lo que estás haciendo Para solucionarlo? La actitud ante el desafío La actitud ante el problema Es lo que es realmente importante Si bien Algunas mujeres Quieren que su hombre Gane más que ellas No es lo más importante No es lo que define La verdadera atracción Lo digo Todo en la pareja Tiene que ser recíproco Inclusive El esfuerzo de tiempo y dinero Si la mujer siempre se acostumbra Que el hombre le pague todo Bueno esto genera Una relación de dependencia Que no es sana Del mismo modo Si el hombre siempre paga todo Se presta a que tomen ventaja de él Por lo tanto La forma en la que yo encuentro Que puede haber un buen balance No es partiendo todos los gastos A la mitad Salvo que sean gastos de convivencia Pero por ejemplo En las salidas La forma en la que yo encuentro Que hay un buen balance Es ok Una vez paga la mujer Otra vez paga el hombre Dos personas tienen que demostrar esfuerzo Y tienen que estar invertidas Reciprocidad ante todo Andrés Barnaza por aquí Si te gustó el video que acabas de ver Te va a encantar este otro video Que está por aquí O este otro que está por aquí No te olvides de suscribirte al canal Dejarle un me gusta Y también en la descripción Tienes los cursos Hombre Alfa Exclusivo para hombres Universo femenino Exclusivo para mujeres Hablo de estos temas Y mucho más Link debajo ComunidadÉxito.com Espero que ayuden Nos vemos en la próxima Chao Chao